Para la ciudad de Villarrica contamos con un circuito turístico elaborado desde nuestra Secretaría, desde la Dirección de Cultura y la Secretaría de Turismo. Tenemos un tríptico en donde le ofrecemos a los que desean conocer la ciudad de Villarrica, un tríptico elaborado totalmente funcional con un QR que te habilita a un mapa y te va mostrando los diferentes circuitos turísticos que preparamos. Por mencionarte así, tenemos el circuito del City Tour, un denominado City Tour, en donde encuentras todo lo que comprende dentro de la ciudad de Villarrica. Así en ese City Tour tenemos la Municipalidad de Villarrica, la Gobernación, tenemos también las iglesias que están dentro de la ciudad, la Iglesia Catedral, así también tenemos. Circuito de Manu, donde comprende todo en relación a nuestro gran poeta Manuel Ortiz Guerrero. También tenemos el circuito de nuestra Beata María Chiquitunga, en este caso, María Felicia, digo bien, Chiquitunga, es un circuito que comprende totalmente en base a ella. Ahí tenemos donde fue su casa, donde hizo su debut, tenemos murales. Así también tenemos otro circuito que se llama Viví la Estación, que es en el barrio Estación, en donde fue la ex ferroviaria, en este caso, esa estación de trenes antiguos. Y tenemos varios otros circuitos también que se fueron cargando en este tríptico, en este caso, en donde la gente que viene a visitarnos en la ciudad de Villarrica, así también los mismos ciudadanos, ¿verdad? De repente dice, ¿qué puedo conocer en Villarrica? ¿Dónde puedo recorrer? Entonces nosotros les facilitamos eso aquí desde la Secretaría de Turismo para que pueda ser ya de forma guiada y organizada, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el sitio más recomendado también aquí en la ciudad de Villarrica? De repente el City Tour y el circuito de Manú, que está como más a mano, lo podemos hacer caminando, ¿verdad? Lo demás ya sí necesitamos un vehículo para trasladarnos, pero el City Tour y el circuito de Manú sí se puede hacer caminando, ¿verdad? Esos dos circuitos son los más recomendables y más accesibles. Después tenemos también el Paseo de los Murales. Es un circuito totalmente elaborado sobre los murales que tenemos dentro de la ciudad de Villarrica, donde están todos los murales en diferentes puntos de la ciudad. Es decir, necesitamos un móvil para poder recorrer, ¿verdad? Pero de repente si las personas lo quieren hacer, lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros de aquí, desde la Secretaría de Turismo, facilitamos entonces eso a las personas que deseen conocer a nuestra bella ciudad de Villarrica y qué podemos ofrecer. Gracias.